Así es, sigue. Vamos a repasar cuáles son los datos a las 9 de la mañana, 45 minutos. Esta es actualización, esta es información que se actualiza cada 5 minutos. Esto es lo que dice la página del ENRE. Vamos a repasar los datos de Sur. Mirá, a esta hora hay 50.300 usuarios sin suministro eléctrico, de un total de un universo de 2.483.880 usuarios. Y, por ejemplo, vamos a Edenor. Mirá, a esta hora 17.881 usuarios sin suministro de un universo de casi 3 millones de personas. Son datos que se van actualizando minuto a minuto. Cada 5 minutos el ENRE está actualizando esta información. Así que, Pepe, en un rato también volvemos a compartir esta información. Muy bien.